PANAMÁ, MÉXICO Yo levanto mi boba por ti, baby Ya no voy a llorar nunca por ti, baby Ya no lloraré por ti Este trago de olvido es por ti, baby Vamos a aclarar solo una vez más Hoy estoy tomando, no lo hago porque me haces falta Ciego estaba yo, esa es la verdad Sordo porque los consejos que me daba no escuchaba Estoy en el bar, soy ahora en cala Tengo nuevo carro, nueva ropa y traigo nuevas niñas Y estoy bebiendo porque estoy contento Desde que te fuiste el dolor ya ni suelto Y me siento bien, no me quejaré Vine a celebrar que tú ya te has marchado Pero en realidad vamos a brindar Por el gran papel de niña buena que habías jugado Y pensar que yo creí en tu amor Hoy me he dado cuenta que yo estaba tan equivocado Tengo por mí donde quiera que estés Ya no encontrarás quien te haga mujer Hoy levanto mi boba por ti, baby Ya no voy a llorar nunca por ti, baby Ya no lloraré por ti Este trago de olvido es por ti, baby Le basta la mano si quieres gritar Que diga su padre porque ella no está Levanta tu boba para celebrar Esa traicionera ya no volverá Y voy a tomar, me voy a bregar Porque ya no tengo que aguantar a quien me esté mintiendo Estoy bebiendo porque estoy contento Desde que te fuiste el dolor ya no siento Hoy levanto mi boba por ti, baby Ya no voy a llorar nunca por ti, baby Yo no lloraré por ti Este trago de olvido es por ti, baby Si lo sabe Dios, que lo sigo a tu amor Hoy levanto mi boba por ti, baby Ya no voy a llorar nunca por ti, baby Yo no lloraré por ti Este trago de olvido es por ti, baby Yo no lloraré por ti, baby Y esto fue... Cumbia All Stars Old Style Rick y Rick Hey, pásame un whisky, pero en las rocas Son tantas las cosas que he venido a contarte A decirte que en el tiempo entre tú y yo ya se acabó Dime dónde está aquel amor tan lindo Que tú y yo nos juramos y que dejas escapar Y hoy te dejaré Y bien lejos yo me iré Y no regresaré Pues ya no te quiero ver Y hoy te dejaré Y bien lejos yo me iré Y no regresaré Pues ya no te quiero ver Mami, hoy te dejo y muere mi corazón Es que no puede con esta situación Ya me cansé de decirte te quiero Y que al hacerlo siempre tú te estés viendo Siento que la vida para ti es un juego Mientras tú ríes siempre yo estoy sufriendo Y mami, parece que se te haya olvidado Aquellos sueños que tú y yo hemos forjado Esos dos niños que ambos íbamos a amar Y formar aquel hogar Y hoy te dejaré Y bien lejos yo me iré Y no regresaré Pues ya no te quiero ver Y hoy te dejaré Y bien lejos yo me iré Y no regresaré Pues ya no te quiero ver Ya no vuelvas más Y mami, no regresaré Te voy a olvidar Que mi alma perece Ya no sufro más Klip Mami, no regresaré Y ya no vuelvas más Mami, no regresaré Te voy a olvidar Mi alma perece Ya no sufro más Klip Klip Mami, no regresaré Son tantas las cosas que he venido a cantarte A decirte que el tiempo entre tú y yo ya se acabó Dime dónde está aquel amor tan lindo Que tú y yo nos juramos y que dejas escapar Y que dejas escapar Romántico flow E yo predicador Evolucionando al género Romántico style Romántico style in the world En la monarquía Master Bombo Gangster El flex indiga en fusión Para la niña más linda Del planeta entero Yo, listen up Y esas niggas Y es que te quiero Baby, te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Y es que te quiero Baby, te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarle Es que tú me enamoraste Es que tú eres el locero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción No existen melodías Tú me haces falta Baby, de noche y de día Sin tu inspiración Existiría Esta buen día Y es que te quiero Baby, te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Y es que te quiero Baby, te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Tú, que me haces soñar Y a las estrellas llegar Con solo pensarte Baby, tú Que me sueles llenar Eres mi aire vital Sin ti no respiro Baby Tú no te imaginas La falta que me haces Cuando no te tengo cerca Me muero por llamarte Y es que te quiero Baby, te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Ay, como quisiera Y es que te quiero Baby, te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Y es que te quiero Y es que te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Y es que te quiero Ay, nena Ay, nena Tú sabes cuánto te quiero